Nombre medio, bueno, gracias. Sara Benjide para Cadena Ser. Mister, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bien. Se pierde, uno está jodido, pero bueno, quiero decir que no... No porque creo que el equipo... Evidentemente del resultado creo que ha sido muy contundente para lo que... Creo que hemos visto en el campo. Ellos han estado muy acertados de cara a portería. Y bueno, siempre hemos tenido aquí un terremorque y es complicado ante un equipo como el Tenerife, que transita muy bien y que luego le da la pausa y tiene calidad para mantener el balón, pues es difícil. Cuando quizás al final del primer tiempo que hemos tenido capacidad de igualar el partido, al final no lo hemos conseguido y después, bueno, a seguir al segundo tiempo, pues te marcas un penalti de un disparo, pues ya te condiciona mucho el partido. Pero bueno, yo creo que los chavales han dado la cara y nada más, aprender de estas situaciones y quizás para los próximos partidos ser más prácticos, intentar ser más prácticos en nuestro campo y jugar un poquito más en campo contrario. Y quizás yo creo que en este tipo de situaciones hay que tener tranquilidad y ver dónde se falla para corregir los próximos partidos. Segunda derrota de la temporada, segunda derrota que se firma en casa. No sé si empieza a ver ya algún fantasma de la temporada pasada. Bueno, ya dije que teníamos que conseguir del ancho carro nuestro fortín, pero bueno, no está siendo y tendremos que buscar la fórmula del próximo partido en casa y bueno, y ahora pensar ya en el mirandés y poco más que decir. Intentar buscar, tocar la tecla para que no se escapen los puntos de aquí. De nuevo vemos a Pita como central. ¿Por qué esta decisión? Sí, porque yo creía que ante el Tenerife, un equipo que tiene mucha capacidad asociativa, mucho manejo, la salida de balón nos la iba a dar él, digamos, más limpia o más clara. Y eso es lo que ha sido la situación. Este equipo con Pita el año pasado se salvó. El inicio fue buenísimo, jugamos muy bien con él ahí. Y bueno, son decisiones que se tienen que tomar. Y bueno, yo estoy muy contento con Pita, tanto la posición de entrar o más adelantado. Yo creo que hoy, bueno, viene un poco marcado porque ellos venían a intentar hacer un gol rápido, han sacado ahí un disparo que ha hecho un extraño y se han encontrado un partido que, bueno, que se les ha puesto de cara. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros creo que lo hemos intentado. Nos ha faltado a veces cuando rompemos líneas y siempre lo intentamos corregir en automatismo, de darle la velocidad para arriba. Y bueno, hay que seguir y aprender de estas situaciones. ¿Tienes la sensación de que ha sido el peor partido del equipo desde que tú estás al frente, desde abril? No, no. Yo creo que no ha sido el peor partido, mucho menos. Viene condicionado con situaciones de una pérdida o de algún disparo que siempre hemos ido contra el morgue y es complicado en segunda división cuando los rivales se te ponen por delante. Es difícil levantar los partidos. Y bueno, quizás hemos tenido nuestro momento que no hemos sabido aprovecharlo, sobre todo en la parte del primer tiempo, ya cuando estaba terminando. Yo creo que ahí hemos tenido un máximo dominio, hemos profundizado mucho, hemos marcado el gol. Quizás hemos tenido opciones para poder haber empatado y otra cosa habría sido seguro. Y bueno, cuando sales, corriges cosas y sales y te marcan en el tercero, pues es complicado. Hablabas antes de ser más prácticos. Ser más prácticos quizás sea jugar menos el balón en campo propio y minimizar esos errores en la salida de balón al inicio del juego. Sí, quizás ya no se está, digamos, fino en ese aspecto, pues intentar ser un poquito más práctico e intentar jugar más en campo contrario y evitar esas salidas o esos riesgos. Yo creo que este equipo tiene capacidad para todo tipo de situaciones y bueno, si tenemos que hacerlo, pues lo haremos. No hay ningún tipo de problema porque ellos ya lo saben y lo hemos hablado muchas veces. A los aficionados que han estado en el campo 1-4 puede sonar a repaso del equipo contrario, pero hay dos jugadas que pueden ser claves. Una terminando la primera parte que hacías mención ahí hace un rato, ese con un lado a Carlos Pita y otra al comienzo de la segunda que es otra jugada de VAR, una mano en vuestra área que se considera penalti y provoca el 1-3. Bueno, esto del VAR ya sabemos lo que es la situación. Yo siempre digo que lo veo justo porque al final son acciones donde tiene un porcentaje alto de acierto. Cuando lo vea tendría mi opinión, pero bueno, si el árbitro lo ha visto claro, pues unas veces te favorecerá y otras veces te perjudicará. Entonces, no sé cómo serán las acciones porque tendré que verlas en el vídeo. Está claro que apuestas por un once porque lo tienes claro y porque confías plenamente en ese equipo, pero desde la grada llama la atención que Álex quizás está algo desaprovechado jugando en mano izquierda. No sé cuál es tu opinión sobre ese aspecto, aunque siempre cuando acaba el partido es fácil hablar de este tema. Bueno, es normal que la gente tenga su opinión y la respeto. Yo en la situación de Álex lo teníamos claro que queríamos tener una banda de velocidad y una banda de control ante un equipo como el Tenerife, que tiene mucha posesión y no podíamos tener, entre otras cosas, dos bandas veloces porque creo que habría sido un partido de control ante un equipo que sí tiene control de balón. Entonces, queríamos una banda de control, como hicimos ya te digo el día del Fuenlabrada, y otra banda de velocidad y sobre todo para tener mucho más balón por dentro y cuando sale bien, pues bien, cuando sale mal, pues bueno, pues son situaciones de fútbol. Pero no en ningún momento está... Las cosas se hacen con una lógica y con un sentido, no se hacen porque se hacen. Entonces, bueno, yo creo que era hoy una de esas posibilidades y ya está. Sí, Pepe García, la de Nación de España. Yo quería incidir un poquito en el VAR porque realmente es el videoarbitraje el que señala esas dos jugadas tan claves, ¿no? Al final de la primera parte y el principio de la segunda. Y lo digo porque el colegiado tiene que verlas dos veces. Es decir, que hay una duda razonable. Por eso digo que muchas veces el VAR, bueno, se puede estar de acuerdo cuando uno le beneficia, pero también se puede discrepar cuando no, ¿no? Quiero decir que no está tan claro. Sí, está claro que entra desde esa posibilidad. Yo ya te digo que lo único que digo en este aspecto es que habrá que verlo en la televisión para ver si son acciones de penalti, no en este caso. Hoy nos ha perjudicado a nosotros porque era el empate a dos. Y hemos pasado del empate a dos al uno a tres. Y bueno, sí, parece ser que luego había también otro penalti en el segundo tiempo en el área de ellos. Creo que Disma López, que no sé, me comentan que si ha hecho penalti y no lo han visto. Pero son situaciones que seguramente otras veces nos beneficiará, ¿no? Sí, yo le quería preguntar ya de cara a la semana, a partir de tres partidos, ¿cómo está el equipo ahora? ¿Cómo queda, tanto físicamente como mentalmente, para afrontar tres partidos que pueden ser importantes para no meterse abajo, ¿no? Sí, pues esta situación de tres partidos y ahora en tres semanas, pues bueno, te viene bien para no pensar mucho. Entonces, mañana corrigeremos, el equipo evidentemente cuando uno pierde unos cuatro está tocado, pero bueno, se van a recuperar y vamos a ir a Miranda a hacer un buen partido y intentar conseguir los tres puntos. Dani, Daniela, hace siempre mucho hincapié en que el equipo tiene que buscar la solidez, tiene que ser un equipo sólido y da la sensación, a la vista sobre todos los resultados, que al equipo le es más fácil ser sólido fuera que ser sólido en su propia casa donde lleva en cinco partidos que son diez goles encajados, una cifra elevada. Sí, y bueno, yo siempre digo de ese tema de solidez defensiva de buscar ese equilibrio y es verdad que, como bien dices tú, pues en casa no lo estamos siendo. Yo creo que viene todo un poco por el tema de esa salida de balón que quizás a lo mejor nos está penalizando algunas veces las pérdidas y bueno, pues tendremos que aprender de esa situación e intentar ser, como te he dicho antes, más prácticos en nuestro campo también, igual que lo estamos haciendo fuera y obtener un resultado que es lo que nos hace falta. Hablabas antes, míster, de que no veías fantasmas del pasado. Lo cierto es que diez puntos perdidos en casa en cinco partidos jugados como local los números no invitan precisamente a que se pueda mejorar eso, que ya el año pasado era una sangría, como bien sabes, el año pasado se perdieron 33 puntos como local aquí en Ángel Carro. Sí, bueno, los números están ahí y ya habéis razón en lo que se está diciendo, pero bueno, yo espero dar la raga con la tecla y solucionar ese problema a nivel de casa, intentar ser más, ya te he dicho, más práctico, más sólido y yo creo que el equipo tiene argumentos para ello, entonces hay que dar con eso, que yo creo que lo tengo claro lo que se va a hacer y ya a partir de mañana corregir y afrontar el partido de Miranda que sabemos que es un equipo también que está muy necesitado, partido complicado, difícil y bueno, y a partir de ahí cuando llegue el partido de casa pues ya buscaremos esa solución para ser sobre todo sólidos a nivel defensivo, ¿no?